Miren, vamos a abrir este paquete que me acaba de llegar de la página de MercadoLibre y vamos a ver qué hacen Me imagino que ya tendré más en la puerta pero pues vamos a ver qué es lo que ha llegado por aquí, ¿verdad? A ver, vamos a ver Miren qué hermosura Miren Naomi Miren Naomi Osaka en muñeca Miren, ella es una tenista campeonata, creo que es japonesa algo así Miren qué preciosa y está medio color moreno, ¿verdad? pero yo ni le veo tanto los ojos de color japonesa pero pues ahí decía que que es, miren Ana, acá está miren qué chistosita está bonita, ¿verdad? mírala aquí está Naomi Osaka miren, qué preciosa, ¿verdad? miren Ana, acá está que ustedes opinan si sí parece el rostro de ella o no miren, ¿verdad? pues obvio, ¿verdad? que claramente pues no no va a ser su rostro pero es algo similar a lo que saca vamos a empezar a sacarla de aquí de su cajita a ver, ¿cómo le haré? hay así a ver, vamos a verla miren Ana, qué preciosa ¿verdad? tiene su pelito muy chinito miren los tenes de Ana miren miren, si le alcanzan a ver la palomita miren, viene con su rasqueta ajá su pelotita y su destetón de la marca Nike miren, aquí está está preciosa vamos a empezar a sacarla miren, ya está acá afuera sacada y le tuve que hacer así pausar porque está complicado estar tomando video y estar sacándole es algo delicado fíjense algo me pasó que con la tijera le raspe miren la aquí es que debe de tener uno cuidado ¿verdad? y se me raspó poquito miren, ni modos pues tener tengo que tener más cuidado ¿verdad? no se nota mucho pero sí sí se me pasó miren sus sus tenecitos qué preciosos cómo se mirará así ¿verdad? miren pues es está muy guapa la chica este trae articulación pues en todo como las multi mutibú igual mutibú mutibú no sé pronunciarlos pero son igual que las de cuerpo articulada está muy preciosa ¿eh? acá trae su raqueta miren acá su pelotita y pues vamos a ponerle viene con un brazalete ella miren el brazalete que viene aquí está ahí está preciosa ¿eh? con su gorra coquina esta hermosa chica pues ahí está ahí está acá viene su certificado y viene con su con su base miren pues aquí viene todo viene todo ¿verdad? hola chicos adiós chica 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 chica